¿Tienes un teléfono de Xiaomi? Pues hoy vamos a actualizar las aplicaciones a las últimas versiones de HyperOS Así que no te voy a esperar más, e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como les dije al inicio vamos a actualizar todas nuestras aplicaciones a la versión de HyperOS Y vamos rápidamente con la primera, vamos al primer link que les dejo ahí abajo en la descripción del video Y como pueden ver dice administrador de archivos Fer Zavala, esta es la última versión, la que acaba de salir chicos Y vamos a actualizarlo, le damos tap en descargar de todos modos, acompáñenme ya descargó, ahora solo nos queda actualizar Vamos aquí y le vamos a instalar rápidamente, recuerden que en el administrador de archivos se nos abre o se nos crea un administrador de archivos extra Recuerden que con la aplicación de seguridad podemos ver todas las opciones que nos permiten saber si estamos actualizando una buena aplicación o no Recuerden que como siempre en las aplicaciones de Fer Zavala son probadas por mi mismo y no tienen problema de instalarlo Así que le voy a dar tap rápidamente en abrir y le voy a dar permitir, permitir, es parte de chicos La aplicación nos pide estos permisos, voy a redondar para que podamos tener esta nueva actualización Recuerden que está funcional, está funcionando perfectamente, aquí tengo la opción de cambiarle el diseño Lo voy a poner en cuadrícula y así es como se vería o si quieres lo puedes dar en lista y se va a ver de esta otra manera ¿Cuál te gusta más? Depende de ti, de todas maneras tenemos esta nueva interfaz que se ve bastante bonita Salgo por acá y como puedes ver he tenido ese pequeño bug, ese pequeño lag que me vino en el launcher de sistema Y muchos me han estado diciendo Fer Zavala ese launcher de sistema me está yendo mal Chicos después de este launcher hubo dos actualizaciones más que fueron peor Y justo el día de hoy que estoy grabando este video ha aparecido una nueva actualización del launcher de sistema Que lo voy a instalar juntamente con ustedes, este launcher si no lo he probado aún Pero lo voy a instalar para ver si es que va mejor, les dejo aquí abajo en la descripción del video Así que voy a ir al link y acá está, como ustedes pueden ver dice HyperOS Fer Zavala 4.391447 Esta es la versión 47, quizás no se logra ver acá, pero es la última, esta acaba de salir Aún no lo he probado pero lo voy a probar juntamente con ustedes para ver si es que hay mejora o no Descargando, descargó rápidamente y le voy a dar tap en actualizar Y listo, actualizando, opciones de seguridad aprobadas y le voy a hacer tap en abrir Como ustedes saben no abre nada, por ahí hubo un super lag, un super lag A ver vamos a ver si es que va mejor, si va mucho mejor chicos No me aparece tanto esta vibración, ahí está, creo que todavía sigue un poco mal Pero siento que va relativamente mejor Es así como se ve, recuerden de todas maneras que los launchers, los últimos launchers No están funcionando del todo bien aquí en los teléfonos de Xiaomi Pero ahí ustedes lo pueden ver, siento que va relativamente mejor Depende de ustedes si lo quieren actualizar, de todas maneras los voy a dejar aquí abajo En la descripción del video, si es que quieren probarlo Y si es que no les va bien, recuerden que es lo que tienen que hacer Vamos a ir aquí a las configuraciones, vamos aquí a donde dice aplicaciones Ingresamos a aplicaciones y luego vamos a ir a la opción donde dice administrar aplicaciones Y una vez que estamos aquí vamos a buscar la opción que dice launcher Aquí está este de por aquí, launcher de sistema Y aquí está la versión que estamos probando 4.39147447 Ahí ustedes pueden ver con término en 1647 Esta es la última que ha salido chicos Y que no lo he probado aún en este dispositivo Por lo general hago las pruebas antes Pero bueno, si a ustedes no les está yendo tan bien Ustedes lo pueden dar tap aquí donde dice desinstalar actualizaciones Y volverá a su launcher anterior sin ningún problema Entonces ahí está la opción para que ustedes lo puedan quitar Si es que tiene muchas fallas Personalmente siento que va mejor que la versión anterior Ahí ustedes lo pueden ver No hay ningún problema al momento de salir Una que otra vez te da un poquito de lag Es porque no está todavía del todo optimizada Para los teléfonos que no tienen HyperOS Vamos con la siguiente actualización El siguiente que vamos a actualizar es el APK Baúl Que esta aplicación les voy a mostrar tan pronto como la instalemos Para qué es lo que sirve Vamos a descargar de todos modos Descargó el archivo Y le vamos a dar tap en abrir APK Baúl Lo vamos a instalar Esta aplicación sirve chicos para el baúl de aplicaciones Y también sirve para un widget de contador de pasos Que ahora les voy a mostrar Ahí está Pasó todos los análisis de seguridad Le doy tap en abrir Como ustedes pueden ver no abre absolutamente nada Pero esta aplicación sirve para lo siguiente Así que vamos a buscarlo Vamos a poner aquí APK Baúl APK Aquí está Es esta aplicación de por aquí Y para qué sirve cuando nosotros ingresamos Aquí nos van a cargar todos los widgets Incluso pueden ir cargando más Pero esa no es la función principal que les solemos dar Sino que voy a eliminar esta aplicación por aquí Una de las funciones principales que nosotros le damos es la siguiente Vamos aquí a widget Y cuando ingresamos a widget La opción que vamos a buscar es la de APK Baúl O en español Bóveda de aplicaciones O incluso lo podríamos encontrar como contador de pasos también Pero vamos a ver como que lo encontramos aquí en este teléfono Aquí está Bóveda de aplicaciones Como ustedes pueden ver aparece el mismo icono que me apareció al inicio Sin embargo Qué es lo que sucede cuando yo lo jalo a la pantalla principal O cuando yo lo arrastro a la pantalla principal Voy a soltarlo Y ahí yo tengo un contador de pasos Que cuando yo ingreso Ustedes pueden ver que me sale todas estas opciones Bastante interesante chicos Que me va a dar datos de todos los pasos que voy dando en el día Cuando tengo mi dispositivo ya sea en la mano O incluso en el bolsillo del pantalón Allí está Ustedes lo pueden ver Es un widget bastante bonito e interesante Creo que eso de ahí también lo tengo en mi teléfono personal Ustedes lo pueden ver aquí Aquí está el contador de pasos Ya lo he probado Es por eso que los estoy recomendando Vamos a la siguiente aplicación El siguiente es el grabador de pantalla Aquí está actualizado con la versión de HyperOS Todas las aplicaciones que les he dado son de las aplicaciones de HyperOS Como ustedes pueden ver Aquí está grabador de pantalla Actualizar Y como pueden ver ya pasó todas las opciones de seguridad Así que le voy a dar tap en abrir Muy bien ya abrió Voy a salir de por acá Y vamos a buscar Aquí está ya el grabador de pantalla Vamos a ver que opciones nos da Ahí está la opción de la resolución Nos da en la máxima calidad Full HD+, como ustedes pueden ver 2400 x 1080 píxeles De acuerdo a la resolución de la pantalla de ustedes Calidad de video Hasta 50 Mbps Y la orientación automática Las fuentes de sonido Aquí nos aparece tanto del sistema Del micrófono Como también silenciar Muy bien chicos Aquí tengo todas las opciones Los cuadros por segundos Hasta 90 fotogramas por segundo Está funcionando todo perfectamente Ya está probado Ahí ustedes lo pueden ver Y lo pueden probar también Su grabador de pantalla Completamente actualizado Y finalmente la aplicación que vamos a actualizar Es el Scanner Esta aplicación que yo ya les he dejado Videos súper interesantes De cómo sacar el máximo provecho De esta aplicación También chicos Estamos actualizando De las últimas versiones de HyperOS Así que le vamos a dar tap en abrir Le vamos a dar tap en actualizar Porque yo ya lo tengo instalada Y listo Ahora los análisis de seguridad Y le damos tap en abrir Funcionando perfectamente Ahí ustedes lo pueden ver Got it Nos permite las opciones De traducir De crear documentos De crear incluso Nuestros códigos QR Ya les he enseñado Cómo mandar mensajes secretos Creando sus propios códigos QR Ahí ustedes lo pueden ver Los videos De todas maneras Los voy a dejar Aquí abajo en la descripción Del video Los links Para que vayan Y puedan sacar el máximo provecho A esta aplicación Que ahora ya está actualizada Y si te gustó este video No olvides darle manita arriba Suscríbete En el botoncito de aquí de abajo O por ahí al costado Y nos vemos en la próxima Recuerda Yo soy Fuerza Bala Chau chau